En este pequeño video vamos a tratar brevemente sobre un tema que ha sido ampliamente estudiado por muchísimos tratadistas, tanto en la antigüedad como en la edad moderna, y es el tema de la magia. Hoy en día la magia se toma en forma muy distinta a como se tomaba en la antigüedad, ya que hoy en día la magia es entretenimiento, trucos, etc. O en su forma un poco más espiritual, se trata de hacer teurgia, que es el arte de hacer milagros mediante los decretos metafísicos, usando la ley del mentalismo, etc. Pero de todas maneras es interesante saber cuáles eran las opiniones sobre el tema de la magia en las culturas orientales. Para tratar este tema vamos a hacer uso de un libro llamado Glosario Teosófico, escrito por la señora Elena Blavatsky. Ella era una especialista en religiones comparadas orientales. Escribió muchísimos libros, fundó la sociedad teosófica y su obra principal es la Doctrina Secreta, donde da las claves para decodificar todos los libros sagrados y no sagrados que están encriptados y evitar de esa forma la lectura literal, la letra muerta que es muy infantil y muy inútil prácticamente. Así que volviendo a nuestro tema, dice el mencionado Glosario sobre la palabra magia. Dice la gran ciencia, entre comillas, según Debería y otros orientalistas, dicen lo siguiente, las naciones más antiguas, más cultas e ilustradas, consideran la magia como una ciencia sagrada, inseparable de la religión. Los egipcios, por ejemplo, constituían uno de los pueblos más sinceramente religiosos, como lo eran y son hoy en día los hindos. La magia consiste en el culto de los dioses y se adquiere mediante este culto, dice Platón. ¿Cómo pues una nación que gracias al irrecusable testimonio de inscripciones y piros está probado que había crecido firmemente en la magia durante miles de años y podía haber sido inducida a error por espacios de tanto tiempo? Es probable que generaciones tras generaciones de una jerarquía ilustrada y piadosa, de las cuales llevaron una vida de propio maretirio, santidad y ascetismo, pudiesen haber continuado engañándose a sí mismos y engañando al pueblo, o siquiera a este último tan solo, solo por el gusto de perpetuar la creencia en los milagros. Dícese que los fanáticos son capaces de cualquier cosa para inculcar la creencia en un dios o en sus ídolos. De esto contestaremos que en tal caso los brahmanes y los hierofantes egipcios no hubieran popularizado la creencia en el poder del hombre mediante las prácticas mágicas para disponer de los servicios de los dioses. Dioses que en realidad no son otra cosa que las potencias ocultas de la naturaleza. Esta frase es muy importante porque a menudo la gente confunde las jerarquías con los poderes ocultos de la naturaleza. Y ya que estos dioses o estos poderes ocultos eran antiguamente personificados por los mismos sacerdotes instruidos en los cuales ellos veneraban tan solo los atributos del principio uno, desconocido, sin nombre. Y como expresa muy atinadamente Proclo, el platónico, dice lo siguiente Cuando los antiguos sacerdotes consideraron que existía cierta alianza y simpatía mutua entre las cosas naturales y entre las cosas manifestadas y los poderes ocultos y descubrieron que todas las cosas subsisten en todo fundaron de esta mutua simpatía y similitud una ciencia sagrada y aplicaron para fines ocultos tanto la naturaleza celestial como la terrestre gracias a los cuales por efecto de cierta similitud dedujeron la existencia de virtudes divinas en esta mansión inferior La magia pues es la ciencia de comunicarse con potencias supremas y supramundanas y dirigirlas así como de ejercer imperio sobre la de las esferas inferiores Esto es un conocimiento práctico de los misterios ocultos de la naturaleza conocidos únicamente por unos pocos por razón de ser tan difíciles de aprender sin incurrir en pecados contra la naturaleza De todas maneras los místicos antiguos y los de la edad media dividían la magia en tres clases Teurgia Goesia y magia natural Desde hace mucho tiempo la teurgia ha sido apropiada como la esfera particular de los teósofos y metafísicos dice Kenneth McKenzie La goesia sin embargo es magia negra y la magia natural o blanca se ha elevado saludable con sus alas a la encumbrada posición de un estudio exacto y progresivo Los comentarios señalados por nuestro llorado y sabio hermano son dignos de atención y dice así Los deseos materiales realistas de los tiempos modernos han contribuido a desacreditar la magia y ponerla en ridículo La fe en uno mismo es un elemento esencial en la magia y existía mucho tiempo antes que otras ideas que presumen su preexistencia Se ha dicho que se requiere un sabio para ser un loco y las ideas de los hombres deben ser exaltadas casi hasta la locura Esto es Las aptitudes de su cerebro han de acrecentarse hasta un nivel mucho más alto que el bajo y miserable estado de la civilización moderna Antes pues de que pueda él convertirse en un verdadero mago porque el ir en busca de esta ciencia implica cierto grado de aislamiento y abnegación Un aislamiento muy grande por cierto cuya realización constituye por sí sola un fenómeno maravilloso un milagro Por otra parte la magia no es ninguna cosa sobrenatural Según Espón Ejámbrico dice lo siguiente Ellos por medio de la teoría rudo total declaran que pueden remontarse a esencias más elevadas y universales y hasta aquellas que están por encima del destino esto es hasta Dios y el diemiurgo sin hacer uso de la materia ni asumir otra cosa alguna excepto la observación de un tiempo razonable Ya empiezan algunos a reconocer la existencia de poderes e influencias sutiles en la naturaleza de los cuales hasta ahora nada se sabía pero como hace justamente notar el doctor Carter Blake dice lo siguiente El siglo XIX no es el que ha observado la génesis de los nuevos métodos de pensamiento ni la consumación de los antiguos a lo cual añade otro investigador Mr. Bonwich que si los antiguos sabían muy poco de nuestro modo de investigación en los secretos de la naturaleza nosotros sabemos mucho menos aún del que ellos empleaban magia quiere decir sabiduría la ciencia y el arte de utilizar conscientemente poderes invisibles espirituales para producir efectos visibles la voluntad el amor y la imaginación son poderes mágicos que todos poseemos y aquel que sabe la manera de desarrollarlos y servirse de ellos de un modo consciente y eficaz se hace pues un mago el que los emplea para fines buenos practica la magia blanca el que los usa para fines egoístas o malos es un mago negro para hacer eso emplea la palabra magia para designar el más elevado poder del espíritu humano para gobernar todas las influencias exteriores con el objeto de hacer el bien la acción de hacerse de poderes invisibles para fines reprobables la denomina necromancia porque los alimentarios de los muertos son frecuentemente utilizados como medios para transmitir malas influencias así que la hechicería no es magia no haya con esta en la misma relación que las tinieblas con la luz la hechicería pues trata de las fuerzas del alma animal la magia sin embargo trata del poder supremo del espíritu hoy en día los decretos metafísicos son los más recomendables y se parecen en algo un poco más a la magia para hacer milagros pero ese es otro tema que trataremos en otra ocasión y en otros videos este es pues un pequeño resumen de lo que se pensaba en la antigüedad Ascat de la magia